¿En qué se ha escrito Tirso? En el vínculo entre nuevas tecnologías, entre Internet y el turismo. Es un profesional con muchísima experiencia y yo creo que en esta horita que tiene, no será más. ¿Una horita tengo? No sé, ¿cuándo será? Hasta... A las cuartos. Tres cuartos de hora. Iré diciendo cuando te quede un poco de tiempo, porque Isabel va después y me imagino que también querrá utilizar su tiempo. Bueno, antes de nada, gestionar expectativas. Lo que voy a hablar hoy, me imagino que no entenderéis mucho. Lo que quiero daros son líneas directrices de cómo deberíamos afrontar un proyecto en Internet. De hecho, yo soy un emprendedor, como todos vosotros. Llevo varios años, desde el año 94, montando startups. Y cada vez hay que agudizar más el ingenio para hacer las cosas bien en Internet. De hecho, lanzar un negocio en Internet a día de hoy es muy, muy complicado. Es complicado, ¿por qué? Porque hay mucha competencia. De hecho, la primera central de reservas que monté fue en el 94, fue en Estados Unidos. Y allí las cosas eran muy sencillas. ¿Y sabéis por qué era muy sencillo? Porque solo teníamos 30.000 páginas indexadas en el planeta. A día de hoy, año 2014, si vamos a una página solo, como puede ser Amazon.es, ¿sabéis cuántas páginas indexadas tenemos ahí? 62 millones. Entonces, si queremos hacernos un hueco en Internet, va a ser muy complicado. Así que vamos a intentar forjar esas directrices y eso os va a ayudar luego a poder negociar mejor con los proveedores y de verdad afrontar el proyecto con mayores garantías de éxito. Bien, veamos. Normalmente lo que tienes tú ahí son dos fuentes de referencia de tráfico para tu página web, que va a ser tu principal activo en Internet y lo que te va a permitir luego convertir eso en un posible cliente. Por un lado tenemos redes sociales y por otro lado tenemos buscadores, ¿cierto? Ahora, si vemos cómo está Google a día de hoy, el buscador está saturado. ¿Por qué está saturado? Porque todo el mundo está haciendo anuncios y no todos sabemos muy bien cómo funciona todo esto. De hecho, nos van dando estos bonos de 50, 100 euros, te metes ahí, haces tu campaña, generas ese tráfico, no lo mires bien, no sabes el rendimiento que tiene, que te está dando cada euro y seguimos apostando por ello. Pero no sabemos de verdad medir. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Que es un mercado saturado donde el ratio de conversión está empezando a ser muy bajo y además muy caro. Y luego, por otro lado, tenemos algunas plataformas como Facebook que me diréis, oye, Facebook es gratis. ¿Facebook es gratis? Para nada. De hecho, el posicionamiento orgánico de cualquier publicación que estamos publicando ahí en nuestra página no está llegando a nadie. Nosotros con 43.000, cada vez que estamos publicando, estamos generando impresiones orgánicas de 183, 276 personas. Es que no llegamos a nadie. Hace un año, con esta misma cifra, estábamos llegando a 3.000, 4.000 personas. A día de hoy estamos llegando a 300, 400. Por lo tanto, esto se ha convertido en una pequeña plataforma de micropagos. Tendremos que meter un poquitito la tarjeta, metemos la tarjeta, 3, 4 euros, y en lugar de 400 personas, igual estamos llegando a 40.000, 50.000. Qué diferencia, ¿no? Pero tenemos que empezar a asimilar que Facebook ya no es gratuito. Bueno, y si buscamos aquí, vemos el comportamiento del posicionamiento en Google, por ejemplo, si apostamos por la búsqueda primaria, estamos perdidos. La búsqueda primaria sería, por ejemplo, hoteles en Villena, o no. Hoteles en Villena no, porque hay uno, ¿no? ¿Qué es donde estaba yo? Iríamos a hoteles, por ejemplo, en Valencia, ahí tendríamos una competencia bruta con los grandes operadores. Los grandes operadores ya aparecen ahí, Tribago, Rumbo, tenemos a Destinia, tenemos una cadena hotelera, TripAdvisor, Booking, es muy complicado que podamos competir con ellos en posicionamiento de búsqueda primaria. Búsqueda primaria son las generalistas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen mayor presupuesto, tienen un bolsillo que prácticamente no tiene fin, y además tienen gente que está, pues, dinámicamente mejorando la plataforma, y a nivel tecnológico no lo podremos nunca superar. ¿En qué podríamos competir? No podemos competir en tecnología, no podemos competir en presupuesto, lo único que podremos hacer ahí, ¿qué es? Trabajar en contenido y en innovación. Trabajar en contenido y en innovación. Es donde podemos marcar la diferencia. Entonces, si nosotros queremos hacer algún tipo de esfuerzo para posicionarnos en búsqueda primaria, tenemos que tirar del SEO. Siempre SEO, posicionamiento natural, pero nunca tirar de AdWords. Ahí estaríamos perdiendo dinero. ¿Dónde podemos apostar por AdWords? En la búsqueda secundaria, en esos contenidos concretos, esos productos tan específicos que tenemos dentro de, por ejemplo, una casa rural. Si en la casa rural tenemos ahí un paquete o unos servicios dirigidos a los runners, entonces allí sí que podemos empezar a funcionar con publicidad. ¿Por qué? Porque es un tipo de búsqueda que no está siendo trabajado por los grandes operadores. Ahí sí que podemos trabajar el AdWords. Sobre búsqueda secundaria, pero no búsqueda primaria. Fijaros aquí en este gráfico, la búsqueda primaria sería la genérica. Aquí, pues hombre, tenemos un tráfico, pero luego mirad, si vamos generando contenido y vamos generando tráfico a cada una de estas paginitas que vamos generando publicando en nuestra web, al final el tráfico incluso puede ser mayor que el de primario. ¿No? Búsqueda primaria, secundaria, ¿sí? ¿Entendido, no? Bueno, aquí el problema, sobre todo, el que tenemos es que el cliente está completamente revolucionado. Estamos en un mundo del P2P. ¿Conocéis el P2P, ¿no? De persona a persona. El problema, de hecho, es que la gente no está encontrando lo que busca. Y nosotros como empresa vamos a un ritmo que no es el mismo al que va el cliente. ¿Cuántos de vosotros tiene WhatsApp? O no, al revés. ¿Cuántos de vosotros no tiene WhatsApp? ¿O no lo utiliza? ¿Cuántos no lo utilizan? Todos lo utilizamos. ¿Cuántos de vosotros tiene WhatsApp en su página web? Ahí es lo que está pasando, ¿no? Somos muy rápidos a nivel de usuario, pero en cambio a nivel de empresa nos cuesta crear nuestras estrategias. Luego iremos viendo un poquito más qué es lo que podemos llegar a hacer. Fijaros aquí. Esto de Manbocar, ¿conocéis? Este es un negocio P2P. Tú, por ejemplo, te vas mañana a Barcelona y quieres alquilar un coche y solo alquilas a un particular. Fíjate, nos estamos saltando toda la cadena, todas las empresas de alquiler de vehículos y estamos yendo ya al particular. O este de aquí, tenemos un plato magnífico que preparamos en familia y podemos invitar a cualquiera que venga a casa y disfrute de él. ¿Y cómo estamos luego pagando? ¿Eso está controlado? ¿Eso no está controlado? Vete tú a saber, ¿no? De hecho, al final es una donación lo que tú das cuando acabas de cenar en el sitio. O este de aquí, Bitcoin. Bitcoin, nos estamos yendo de tú a tú. No estamos pasando por ninguna entidad financiera. Ahí tenemos otro ejemplo clarísimo de cómo se está revolucionando el usuario. Estamos revelados, revelados completamente con lo que está ocurriendo, con las entidades, con todo. ¿Y esto? ¿Conocéis lo que es el Puma? ¿Sabíais que tenemos monedas sociales? Que la gente está yendo de forma alternativa, no está utilizando el euro y hay 900 monedas sociales en el mundo. ¿Y tú puedes comprar con moneda social? Es increíble. Entonces, estamos revolucionados. Estamos anti todo, anti banca, anti administración, anti todo. Y estamos empezando a espabilarnos. Y vosotros como empresa, como os decía, tenemos que hacer las cosas más rápidas. Fijaros esto, tú tienes un yate, alguien particular puede entrar aquí y te puede alquilar el yate. E incluso el servicio de patrón que tú puedas ofrecer. Pero lo estamos haciendo de nuevo de tú a tú. Bueno, visto esto, ya vemos que el P2P desde luego está impactando. Está impactando a la sociedad, está impactando a las empresas. Y las empresas no estamos respondiendo a esas necesidades que tenemos los clientes. De ahí que nosotros tenemos que empezar a innovar, a hacer las cosas diferentes. Porque si todos seguís haciendo lo mismo, acabaremos obteniendo los mismos resultados. Tenemos que innovar. Entonces, hoy veremos diferentes pautas. Voy a ir como un torpedo en esta presentación. No creo que podáis apuntar demasiado. Coger las ideas generales. De hecho, hasta ahora solo he hablado de que el cliente está revolucionado. Y para poder conquistar a ese cliente, vamos a tener que hacer las cosas muy diferentes. Hablo rápido, ¿verdad? Es que tengo 45 minutos. Me han quitado 15 minutos hace un rato. Bueno, vamos a ver. Siempre que hablamos de estrategia digital, a ver, no puede haber ningún consultor que venga aquí y os diga que el newsletter no funciona. O que Booking no es la manera. O que Facebook es mejor pasar a Google Plus o que Google Plus no funciona. Tenemos que empezar a crear diversidad. Necesitamos abrir el marketing. Es un marketing multicanal. ¿Por qué? Porque hasta que no tengamos resultados métrica, no sabremos de verdad si un canal funciona o no. Y además tendremos que empezar a hacer ROI. ROI me refiero a saber cómo podemos convertir un posible cliente que tenemos en Facebook y que nos viene a la página, cuánto nos va a costar convertirlo en posible cliente. Cuánto nos cuesta captar un nuevo cliente a través de cada medio. Si no empezamos a hacer ese tipo de cálculos, oye, yo soy una pyme. El año pasado, en mayo, me quedé sin un duro. Me fundí 210.000 pavos en ocho meses. Y durante cinco meses atravesé el desierto. Y tuve que acudizar muchísimo el ingenio para hacer cosas y realmente funcionar y seguir adelante. Así que tenemos que medir muy bien lo que hacemos con el poco presupuesto que tenemos para hacer publicidad. Habrá que medir. Vamos a generar todo este tráfico en las diferentes redes. Lo vamos a aterrizar eso a nuestra página web. Y lo que vamos a intentar es convertir eso en un posible cliente. Ahora, ¿cómo lo hacemos? No es tan interesante el generar tráfico a la web, sino más bien el convertirlo en un posible cliente. Pero, ¿qué pasa? Lo hacemos todo a la española. ¿Y qué significa la española? O le vendemos o le pegamos una patada y lo lanzamos fuera. ¿A que sí? Es el rollo, tenemos calor, ponemos el aire acondicionado a tope, tenemos frío y ponemos la calefacción a tope. Esto es lo que hacemos normalmente cuando hablamos de la venta. Tenemos que trabajar lo que se llama la venta gris. Y la venta gris es poder engordar nuestra base de datos. No solo es cuestión de vender, sino, oye, si no vendemos, déjame tus datos que yo te seguiré informando y te enviaré información relevante que te pueda ayudar. Y de esa manera vamos trabajando la relación con los clientes de otra forma. Entonces, cuando hablamos de objetivos, como os decía, no es solo la venta, sino que puede ser, oye, una pre-reserva. Podría ser rellenar un formulario, que nos llamen por teléfono, que entren en el WhatsApp, que entren en el chat, que dejen la roba para registrarse al newsletter, que registren sus preferencias. Entonces, esos son objetivos que también tenemos que contemplar. Y eso es la venta gris. Cuando vamos a una ficha, en la ficha de reserva, no solo debemos tener el botón de reservar, sino que, oye, justo debajo podemos tener una cajetilla donde ponga, participa en el sorteo de lo que sea durante el mes. Y dejamos los datos. ¿Por qué? No compra, porque no está dispuesto a comprar en ese momento, pero no lo pierdas. Déjalo que se registre, lo metemos en base de datos, y luego ya haremos alguna acción de email marketing. Y me decís, oye, el email marketing no funciona. ¿Sabéis cuántos newsletters tiene Booking? ¿Cuántos tipos de newsletter tiene Booking? 52. ¿52 tipos? Entonces, ¿me diréis que Booking no es un gran operador ahora en Internet? Sí, ¿no? Tiene cierta dimensión. Bueno, pues, esta gente, una de sus principales fuentes de ingresos es el newsletter. Entonces, el newsletter funciona. Bueno, y cuando aterrizamos todo esto, lo que tenemos que medir muy bien es el tráfico que se va generando a través de todos esos canales. Tenemos redes sociales, tenemos buscadores, lo llevamos a la página web y lo convertimos en posible cliente para luego desarrollar acciones de email marketing. Y entonces, una pequeña anotación. ¿Conocéis lo que es el inbound marketing? Inbound, ¿os suena? Tenemos el marketing de interrupción, que sería el outbound, un anuncio convencional de siempre, un AdWords. Clicas, lo llevas a una web, le intentas vender algo. Eso es marketing de interrupción y es gasolina rápida. Es decir, es en un intervalo de tiempo, yo lanzo una campaña, genero un tráfico e intento buscar resultados. Cuando hablamos de inbound, es marketing de atracción. Es otro tipo de contenido, es otro tipo de estrategia. Y lo que logramos allí es que engordar base de datos. Por ejemplo, yo podría hoy grabar esta sesión, la grabo, la pongo a disposición vuestra en una landing page, que sería una página de aterrizaje, y para poderla descargar, ¿qué tendríais que hacer? Ahí está, ahí está, está despierta. Entonces, tendríamos un formulario, recogeríamos los datos, esos datos irían a formar parte de mi base de datos y entonces podría empezar a desarrollar acciones de email marketing. Es una acción diferente y además es de medio-largo plazo. ¿Por qué medio-largo plazo? Porque esta charla posiblemente todavía esté vigente dentro de unos meses. Entonces, le puedo dar mucha gasolina. Además, cuando creamos una acción de este estilo, como la charla de hoy puesta en vídeo detrás de una página de aterrizaje, lo que podríamos hacer es, cuando el alcance orgánico a través de mis canales sociales esté agotado, ya no podamos generar más descargas, le doy un poquitito de gasolina. ¿Y cómo lo haría? Con un AdWords, con un Facebook Ads, con un LinkedIn Ads, ¿no? Ahí sí que entraríamos ya en algún esfuerzo de PPC. Entonces, son acciones diferentes. Y tú me dirás, hombre, aquí, pero claro, esto en formación es muy fácil. ¿Cómo lo haríamos para una casa rural? Oye, pues, 10 actividades que podemos desarrollar en familia en la zona. Y tú, para descargarte ese PDF que te has currado, tienes que dejar tú los datos. Cuanto más valor estés ofreciendo en ese formulario, más información, o en ese contenido, más información podremos pedir en el formulario. Y son, como veis, es diferente, ¿no? No tenía dinero, no tenía un solo duro para hacer AdWords. Entonces, digo, oye, o me pongo a escribir y le saco rendimiento, o lo voy a tener muy complicado. De ahí que entrara yo a desarrollar este tipo de actividades. A eso se le llama, como os decía, inbound, gasolina medio-largo plazo. Bueno, pues vamos a empezar con las bases de lo que sería el negocio digital. Uno de los grandes problemas que hemos tenido durante este año y medio, la verdad es que hemos dado muchas clases con la de hoy, tenemos una serie de tutorías y me costaba mucho que el emprendedor pudiera transmitirme la esencia de su negocio. Me costaba un montón el que pudierais ir de verdad al grano, que conociera de verdad cómo os diferenciáis de la competencia. Entonces, vistos el problema, dije, se acabó, vamos a utilizar el Canvas, ¿no? Todos conocemos más o menos el Canvas, ¿verdad? El Canvas o si no sería un mini-brief. Bueno, te lo explico entonces, ¿te parece? Bueno, de hecho, esto es un lienzo estratégico que lo que trata es de poder transmitir la esencia de tu negocio en una plantilla. De una forma supervisual, de una forma totalmente estándar, y que además describiendo, cogiendo la plantilla estratégica e intercambiándola, podríamos entender perfectamente el negocio del otro. Entonces, ¿de qué va esto? Tenemos una serie de recursos aquí para ofrecer una propuesta de valor a nuestros clientes y tenemos unos gastos y unos ingresos. Entonces, de esta manera, ¿por qué qué pasa? Si tú eres financiera y me empiezas a explicar tu negocio, me metes un rollo de Excel es que lo flipo. Entonces, en lugar de eso, lo que tenemos es una forma de explicar cada una de las áreas de la empresa de forma holística, rápida y muy sencillo. Eso es potentísimo, ¿eh? Bueno, porque imaginaros, por ejemplo, si estamos hablando de segmentos y somos un hotel y queremos llevar al segmento alemán de 35 a 45, bueno, pues esto estaría en este bloque de aquí de segmentos. Ahora, ¿el canal qué? El canal no será internet, serán agencias de viaje especializadas y dependiendo de cómo, en diferentes lugares. Y luego tendríamos que crear un producto diferente para este tipo de segmento. Entonces, como veis, cualquier cambio que haces en uno de los elementos, impacta en todo el resto. Entonces, yo si puedo, si tengo que trabajar para vosotros, para alguien de vosotros, porque tengo que ayudarle a crear una página web, un catálogo, un lo que sea, yo necesito entender de verdad la esencia de tu negocio. Esta es la mejor opción que tenemos para lograrlo. Es una forma muy sencilla de expresar qué haces y cómo lo haces. Bueno, lo siguiente es el tema de la innovación. Porque el tema de la innovación parece como que es solo para las grandes empresas, que no tenemos tiempo. Cada vez que pregunto a alguien, oye, tú innovas, es que no tengo tiempo, estoy demasiado liado con el día a día. Y otros me dicen, es que yo no tengo el gen de la creatividad. ¿Tú lo tienes, el gen de la creatividad? ¿Tú lo tienes, el gen de la creatividad? ¿Sí? ¿Tienes el gen de la creatividad o no? ¿Sí? ¿Tú lo tienes, el gen de la creatividad? Bueno, el gen de la creatividad, puedes nacer con él o lo puedes entrenar. Y se puede desarrollar. Y hay un montón de técnicas que nos van a permitir innovar en las empresas de forma muy sencilla. Una de ellas es el speed thinking. ¿Os suena? Speed thinking. Ya os he dicho que yo os iba a marear un poco. Son muchas ideas, son muchas ideas. Bueno, el speed thinking es una técnica que nos va a permitir crear. Y se basa en la idea de que yo podría hacer un ejercicio ahora tranquilamente, pero como tengo una hora, no puedo. Ya veis que voy un poco así, voy rápido. La idea es que os voy a dar dos minutos, por ejemplo, para darme nueve ideas. Y esto puede ser cómo podríamos resolver un problema que tenemos en recepción. O, por ejemplo, si alguien llega a recepción, ¿cómo podríamos transmitir que somos un hotel de familia con niños sin tener que explicarlo? Entonces, yo os daría dos minutos, en dos minutos tendríais que llegar a las nueve opciones. Cuando acabárais de hacer este brainstorming, os diría, ahora me lo tenéis que valorar del uno al diez. Me lo valoraríais del uno al diez, cogería la idea más valorada y ahora volvería a daros dos minutos más para mejorar esa idea nueve veces. Entonces, de esa manera, en cuatro minutos y medio estaríais haciendo cosas tremendísimas. Entonces, ya te digo, no necesitas tú ese gen de la creatividad, sino solo dedicarle cuatro minutos y medio al día a innovar. Y además, si lo hacemos como ejercicio grupal, somos un equipo y hacemos el ejercicio y nos cambiamos estos lienzos, podemos hacer cosas extraordinarias y en muy poco tiempo. Así que la creatividad ya no es un tema de tiempo, la creatividad es un tema de técnica. ¿Qué os parece? De hecho, esta es la plantilla que utilizamos, son estas borlas, estos nueve círculos. Primero damos nueve ideas rápidas, dos minutos, no os dejo prácticamente pensar en nada. Estáis intensamente centrados en lo que yo os estoy pidiendo porque tenéis que rellenar los nueve. De esa manera, la creatividad aflora, porque si tenéis demasiado tiempo, os ponéis a pensar y entonces ya empiezan a aparecer los fantasmas. ¿No? Y va a ser muy complicado. Entonces, hay que dejar que las neuronas fluyan y para que las neuronas fluyan, tengo que daros esos dos minutos. Dos minutos, sacáis las ideas, primera ronda, valoráis del 1 al 10 y luego cogemos una de ellas y en el círculo de fuera la mejoraríamos nueve veces. Yo lo podría hacer eso con planes de fin de semana. Yo diría, nueve ideas para este fin de semana, valorámelo del 1 al 10. Y una vez valorado del 1 al 10, me mejoráis la idea más valorada nueve veces. Saldríais con un planazo de fin de semana del copón. Esa es la idea, ¿no? Y son ejercicios muy sencillitos, muy sencillitos. En la primera fase tú lo que haces es un brainstorming, una tormenta de ideas. Después, aplicamos la intuición para poder valorar las ideas que hemos tenido. Porque si le damos a la lógica, empezamos a ver fantasmas de nuevo. Que si el coste, que si esto, que si esto no se adapta, que si no sé cuánto. Y eso será muy difícil. Bien, entonces aplicamos la intuición y ya en la tercera fase, esa idea que nació como muy virgen, vamos a madurarla. Y mejorándola nueve veces, entonces ya tendríamos algo ya muy sólido. Cuatro minutos y medio para poder innovar. Lástima que no tenga cuatro minutos y medio más porque os hago la práctica. Bueno, vamos a ver cosas que surgen de este tipo de actividades, cómo podemos innovar en diferentes acciones. En este caso, por ejemplo, es de comercialización. Es una alumna mía que tengo ahí en La Rioja, de la EOI también. Y la tipa coge y monta una central de reservas en WhatsApp. Manda carallo, mola. ¿Y cómo lo hace la tipa? Pues tiene el teléfono, tiene el loguito de WhatsApp en su web y le llegan muchas peticiones de reserva y reservas. Entonces, un día se le ocurrió decir, ¿por qué no les invito a un grupo con ofertas de última hora? Voy a pedir consentimiento, me dan el consentimiento, los meto en un grupo y si el fin de semana tengo algo desocupado, pues lanzo oferta el miércoles o jueves. Y así está llenando. Es increíble. Además, tiene las fotografías ya preparadas en su smartphone de buena calidad, empieza a generar y la tipa está utilizando WhatsApp como central de reservas para ventas de última hora. Increíble. Mirad esta. Si es una casa rural, podemos competir por el entorno, por las instalaciones, pero ¿por qué no vamos allá? Mira, esta chica, de hecho, también alumna de la EOI, se llevó el premio a la Emprendedora Rural del Año, que es Riojania, ¿no? Este riolente. Y lo que hacen allí, en la casa rural, son inmersiones lingüísticas. Tú puedes ir el fin de semana, se traen a un profesor y estás hablando en inglés tú el fin de semana o en alemán. O también puedes traer a un equipo de cine y filmas una película con tu familia y acabas el fin de semana y te vas con esa película ya realizada. Eso es experiencial. Lo que no podemos es tirar del concepto experiencia en la web. Experiencias, experiencias. La experiencia la ves cuando ves esto así. No hace falta que nombremos el concepto experiencia. La experiencia se vive ahí. Mirad esta. Ahora me ha dado por el trail running. Suena, ¿no? Correr por la montaña como cabras. Esas historias que hacemos raras. Nos vamos a hacer maratones a la montaña y a 2000 metros con 30 grados y nos quedamos ahí que no sabemos ni lo que somos. Pero ¿qué ocurre? Nos encanta ir por ahí y además correr en altura. ¿Por qué correr en altura? Porque nos preparamos para las pruebas. Si estamos a 1000, 1500 metros, luego bajamos y volamos. Bueno, ¿sabéis lo complicado que es encontrar una casa rural que tenga algo de producto relacionado con el trail? O un hotel que tenga algo relacionado con el trail. Bueno, pues este es uno de nuestros alumnos también y lo que ha creado es un training camp. Entonces estás invitado durante una semana, te preparan menús dedicados al deportista, te preparan todas las rutas, te hacen el transporte hasta el lugar donde inicias la ruta, te vienen a buscar, han creado producto y han creado producto distinto. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hablamos de trail running, casa rural en Google, no vamos a encontrar mucha cosa más más que esto. Y esto sí que lo podemos posicionar en Google tirando de AdWords, porque eso es búsqueda secundaria. Eso es un producto de fábula que sí que podremos posicionar de pago. Y este de aquí, hombre, este todavía no llegó a esto, me molaría llegar a esto, pero oye, ¿y si no te gustaría ser copropietaria de un jet? Claro, antes comprarse un jet era complicado, ahora tú puedes alquilar parte, es la copropiedad de este jet. Son empresas que se han espabilado, no estaba vendiendo jets, pero a lo mejor con la copropiedad, pues las cosas funcionan mejor. Esto es innovación, son maneras de cambiar la comercialización, las estrategias de posicionamiento, cómo ofrezco el servicio, ahí es donde tenemos que entrar. Y de nuevo, no es el gen con el que no naciste o sí, sino que tendremos que entrenarlo. Bueno, lo siguiente es la comunicación visual. La comunicación visual hay que tratarla mucho más, de hecho, la foto y el vídeo se trata, pero mal. ¿Se trata mal por qué? Porque me encuentro estas cosas. A tomar por viento ya con los cisnes y los zumos de naranja turismo. Es decir, lo que no puede ser es que vayamos con esto. Ahora, que no se le ocurra a nadie levantar la mano si tiene un cisne o un zumo, ¿eh? No levantéis la mano porque sería eso peligroso. A la yugular. Esto no te dice nada, no te dice nada de la esencia del negocio. Lo que tienes que tratar de hacer con la fotografía y el vídeo es comunicar de verdad por qué eres diferente a los demás. Y eso no es fácil. No es fácil y tampoco te lo va a dar un fotógrafo. El fotógrafo técnicamente te hace una buena fotografía, pero que sepa de verdad transmitir ideas de negocio, eso es más complicado. Se lo tienes que pedir tú. Porque, de hecho, uno de los grandes problemas que hay entre empresas y los proveedores es que no sabemos pedir. Por eso es tan importante el Canvas, por eso es tan importante un mini plan de marketing. Porque si no, no sabremos transmitir de verdad lo que luego tiene que hacer el proveedor. ¿Cuántas veces me he ido a una cadena hotelera y he tenido que crear el plan de marketing de cero? ¿Por qué? Porque no lo hay. No lo hay o está cuando se fundó la empresa o se contrató el comercial en el repositorio y encima está en un formato virus. ¿Conocéis? ¿Os acordáis de la ofimática de Windows? De Microsoft. ¿Qué? Del Word, del Excel, todo eso. Ese virus ya no lo tenéis, ¿no? Ahí en el ordenador. Bueno, mirad aquí. Esto es comunicación visual. Y la comunicación visual no es nada fácil. Si entráis, por ejemplo, yo soy semiprofesional en fotografía. Mi padre era fotógrafo profesional cuando era joven. Me da mucho por ahí. Y yo si tengo que hacer fotos de una casa rural, no me pueden llevar ahí de 5 a 7 yo a hacer las fotos y me voy. Porque no entiendo las luces del lugar. Tenemos que trabajar muy bien cada uno de los rincones, cada una de las estancias. Durante un día estoy estudiando la luz y será el día siguiente o el siguiente donde ya puedo empezar a hacer fotografía de verdad. Y ahí escogeré las 4 o 5 que transmiten de verdad la esencia de ese negocio. El por qué son diferentes a otros. ¿No? Entonces, no es nada fácil. No es nada fácil. Mirad, esta es una de las casas. Aquí tenemos un antiguo granero con todas estas vigas que las han mantenido intactas. Y luego, pues, la montaña que se te mete dentro. Y lo han combinado con una decoración super fashion. ¿No? Super fashion. Esto es innovación. Bueno, y cuando hablamos de diseño de imágenes, tenemos que trabajar las redes sociales, ¿a que sí? Y las redes sociales tendremos que utilizar imágenes potentes que ayuden a comunicar. Y además muy trabajadas. Pero no podemos tirar del diseñador siempre. Porque si tenemos que publicar 3 o 4 veces con imágenes en Facebook o en Google Plus, ¿cómo lo vamos a resolver? Es prácticamente imposible que el diseñador nos lo haga sobre el momento. Entonces, tenemos que pedir plantillas. ¿Qué significa esto de las plantillas? Si tenemos 4 hilos conductores en nuestro hotel, hablamos de testimonios, del menú, de nuevos servicios, pues, que nos diseñe 4 plantillas. Que nos enseñe un poquitito cómo funciona Photoshop por capas para que nosotros seamos capaces de poder cambiar un diseño concreto sin tener que pedírselo al diseñador. Entonces, tenemos que ser mucho más ágiles con ese tipo de formato. Foto, vídeo, tenemos que empezar a tocarlo. No podemos solo ceñirnos a tirar del texto. Así que es una forma diferente de contratar al diseñador. ¿Sí, no? Vamos a ver, estrategia de contenido. Esto ha sido, vaya, el furor de estos últimos dos años. Todo se basaba en que hay que generar contenido, hay que generar contenido. Vamos a ver cómo ha sido el cambio, cómo ha ido evolucionando todo eso. Pero fijaros en este caso, Casa Rural Trail Running. ¿No os parece que el Trail Running está de moda o no? Está de moda. ¿Cómo puede ser que buscando Casa Rural Trail Running solo encuentre un resultado en la primera página de Google y además sea esto? Que esto es un WordPress recién, plantilla gratuita, no está nada trabajado y de hecho son dos frases con el recorrido y una foto. Si trabajáramos un poquito esa búsqueda secundaria y tuviéramos esos productos para poder posicionar, hoy estaríamos en las primeras búsquedas con los primeros resultados con mucha facilidad, con mucha facilidad. Bueno, pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que nos han enseñado a todos de que tenemos que generar contenido, generar contenido, generar contenido. Y ha llegado un momento que he dicho, ¡eh! Basta, escudo. ¿Por qué? Porque todo es basura. Yo me leo un post, me leo cuatro páginas o dos páginas y a lo mejor saco una idea. O me descargo un e-book y hay solo tres ideas que son aprovechables. Entonces ha llegado un momento que esto de que todos generemos contenido y todo se base en eso ya no funciona. Tenemos que seguir avanzando. Content marketing puede que hace dos años funcionara. Ahora hay tanto contenido que ya tenemos que pasar a algo más de calidad. La segunda fase fue entrar en lo que se llama el engagement content marketing. No es solo publicar contenido, sino lo que vamos a buscar es que interactúen con nosotros. Y la única forma de interactuar es provocarlos. Si estamos en Facebook y solo estamos informando del nuevo servicio, tendremos un problema. Tendremos que preguntar. Tendremos que buscar esa conversación. Porque si no, nos quedamos en lo que teníamos antes de la web 2.0. Si, total, lo que vamos a hacer es publicar noticias, eso no tiene ningún sentido. Tenemos que buscar la interacción. Y la interacción se convierte en provocación. Eso es lo que tenemos que hacer, provocar. Pero si me dijeras, ¿y esto ya está? ¿Se acabó aquí? No, no. Ya hay tercera fase de la estrategia de contenido. ¿Cómo va de rápido, no? Pues prepararos, porque esto cada vez va más rápido. ¿Sí o no? Tenemos que formarnos más. Ahí la he oído, soy un buen. Bueno, del engagement, ¿qué pasaríamos? Al conversion content marketing. ¿Qué es esto del conversion content marketing? Al final tenemos que generar contenido, pero tenemos que tratar de convertir. Esas publicaciones en posibles clientes. Ya no es cuestión solo de engagement, sino que yo voy a decir, mira, descárgate este ebook que tengo yo de inbound marketing o de lo que sea, o de las actividades que puedes realizar tú en pareja en el lugar, siempre y cuando, ¿qué? Me dejes tu información, rellenes el formulario, engordes base de datos y yo ya pueda empezar a trabajar con algo potente. Siempre, el negocio internet siempre se ha basado en cartera de clientes. Si es que todas las empresas offline también se basan en cartera de clientes. ¿Cómo puede ser que estemos en Facebook y solo persigamos crear fans? No puede ser. Tenemos que convertirlo en posible cliente. Entonces, los contenidos o los tipos de contenidos, los formatos han cambiado. Se utiliza mucho el ebook, ¿no? Lo habréis visto un montón. Cuando, por ejemplo, enviamos un post, ¿el post qué pasa? ¿Hablamos de algo que nos gusta, lo publicamos porque eso posiciona? ¿O buscamos una rentabilidad de ese post? Yo busco la rentabilidad del post. Si dentro de dos semanas voy a sacar un curso de Lean Startup, pues, ¿qué voy a hacer? Durante dos semanas voy a estar hablando de eso. Voy a publicar posts. Entonces, tú recibirás el post. ¿Y qué pasará? Acabarás de hacer la lectura. ¿Y abajo qué tendrás? Oye, si te ha interesado, igual te podrías registrar al newsletter. Y si ya estás en el newsletter incluso, ¿qué podrías tener justo debajo? El curso relacionado con ese newsletter. Si estamos hablando de un servicio, oye, podemos estar hablando del servicio de fábula, pero justo debajo tendríamos la posibilidad de que se registre al newsletter para recibir información como esa y además, a lo mejor, podríamos enlazar con un paquete que tenemos en la casa o con algún servicio concreto. Entonces, tenemos que empezar a buscar un poquito, hay que ser tío Gilito en todo esto. Hay que pensar en euros, en dólares, o sea, no hay que exagerar, pero hay que tenerlo en cuenta. O sea, esto de estar participando y generando contenido y no buscar rentabilidad o conversión sobre ello, es un error. O sea, tenemos que empezar a pensar así. Bueno, este es uno de los ejemplos. Aquí tengo un e-book que os podéis descargar sobre Inbound. Entonces, ¿qué ocurrirá? Para podértelo descargar, nos tendremos que registrar. A esto le llamamos landing pages, páginas de aterrizaje. Y hay muchos proveedores por ahí que lo que te permiten es crear una página muy rápida de este estilo donde pones una foto o un vídeo que explique lo que te puedes llegar a descargar. Luego tienes un título, un subtítulo, un texto marketing comercial, los social plugins para que viralices esa página y finalmente un formulario para recoger los datos antes de que te puedas descargar este e-book. Esto es una forma potentísima de generar base de datos. Entonces, yo no estoy escribiendo para entreteneros, estoy escribiendo para venderos. ¿No? Bueno. Y de todo esto, al final, claro, tenemos todas estas acciones para generar base de datos. ¿Qué base de datos tenemos? Porque yo espero que ninguno de vosotros utilice ya el Outlook, ¿no? Ni levantéis el brazo si tenéis Outlook, ¿eh? No tenéis Outlook, ¿no? A ver, Outlook o un programa de correo cualquiera, allí no puedes tú almacenar inteligencia de mercado. La inteligencia de mercado tiene que estar en un CRM. Y hay CRMs potentísimos como Zoho CRM que tienes tres licencias gratuitas. Entonces, tenemos que empezar a utilizar esto. Yo desde que trabajaba en Estados Unidos, año 95, trabajábamos con CRM. Nunca he dejado de trabajar con eso. Tenemos programas de gestión, ERPs, tenemos SAGES y en cambio no tenemos un CRM. Cuando estamos todo el día intentando vender cosas, ¿no? Lo que tenemos que aprender es a vender mucho más y mejor. Y eso es un CRM. Allí tendremos toda la información de nuestros clientes almacenada para luego poder explotar. Porque si tú me dices que con el Outlook puedes sacar informes de clientes... Guay, pero me parece que no es así, ¿no? Habrá que tirar de algún CRM. Entonces, fijaros que la estructura de tecnologías de la información o los sistemas de información que montamos para empresas suelen ser... Tenemos aquí las redes sociales, las aterrizamos a una página web. Aquí a lo mejor tenemos algún chat, ¿no? De estos gratuitos. Tenemos Stopping, tenemos Olark, que permite que el cliente pueda ponerse en contacto contigo. Todo eso lo vamos a aterrizar en un CRM para luego lanzar campañas de email marketing. Esta es la idea. O al menos tenerlo en base de datos para poderte dirigir a esos clientes. Sea por teléfono, sea como sea. Por correo, por teléfono o por... Si es necesario por correo postal, pues por correo postal. Pero lo que necesitamos es engordar base de datos. Eso debería ser el objetivo de las redes. Y si alguno de vosotros me dice, ah, es que esto del CRM, ley de protección de datos, ¿cómo cumplimos con todo eso? No os preocupéis. En el momento que un proveedor que está en la nube... ¿Vais bien o no? ¿Sí, no? Es que le meto, ¿eh? Vamos, sí, pues sí. Si un proveedor que está en la nube tiene esta certificación que es Trastee, esto ya integra lo que llaman Safe Harbor. Y Safe Harbor lo que te dice es que hay un acuerdo marco entre las empresas americanas y las empresas europeas por la que ya no tienes que registrar ningún tipo de archivo en el ministerio. O sea, en la agencia de protección de datos. Y si queréis tener más información incluso, lo tenéis en su web. Está hablando de que cualquier proveedor que cumpla con esa certificación ya estáis completamente protegidos en ese sentido. Entonces, ¿qué proveedores tiene en Safe Harbor? Tienes Google Apps, tienes Zoho, tienes MailChimp. O sea, que tranquilos. Eso es seguro. Y estáis cumpliendo con todas las normativas vigentes. Bueno, después de esto, claro, tenemos todo en base de datos. Necesitaremos un sistema de email marketing, ¿verdad? ¿Qué sistema de email marketing estamos utilizando a día de hoy? Tiene que ser algo profesional porque como utilicéis el Outlook, estamos liados. De 500 en 500, eso ya no lo hacéis, ¿no? Bueno, eso espero, vaya, eso espero. Por aquí se ríe mucho la gente. Me da que aquí hay malas prácticas. Te voy a denunciar, ¿eh? Fíjate, te voy a denunciar. Como utilices Outlook para enviar newsletters. Bueno, mirad aquí, Zoho Campaigns es brutal. Está integrado con Zoho además. Y lo que han hecho es fusilar el servicio que veréis en MailChimp. MailChimp es un servicio muy potente, muy extendido. Y de hecho, Zoho Campaigns prácticamente te ofrece lo mismo, ¿eh? Muy potente, habría que trabajarlo. Pero lo bonito, lo bonito que tienen estos sistemas es toda esta parte de retargeting, remarketing. ¿Os suena todo este concepto de retargeting, remarketing? Si alguien ha estado interesado en tu producto, es mucho más fácil convertirlo a este, ¿no? Que ir a buscar nuevos, ¿a que sí? Sí, entonces, si alguien ha mostrado interés por algo, ¿por qué no hacer un seguimiento? Eso es retargeting, remarketing. Es como cuando de repente buscas Bambas Salmon Trail en Google y de repente te persiguen las Bambas durante 15 días. ¿A qué os ha pasado eso? Eso es retargeting, remarketing. Pero ahora estamos empezando ya a hacerlo internamente en las empresas. Y lo podemos hacer por web o lo podemos hacer por newsletter. Esos son los autorrespondedores. Por ejemplo, si alguien se registra en nuestro newsletter, automáticamente podríamos enviarle un correo electrónico con información sobre nuestros productos, ¿vale? Esta es una de las opciones que tenéis cuando utilizamos herramientas como MailChimp. Bueno, y además tenemos que explotar muchísimo cuando enviamos los newsletters el sentimiento ese de carencia. Ese rollo de que las últimas plazas, que sí, que te estoy dando un descuento, pero solo me quedan 10 plazas. Y además solo tienes 24 horas para aprovecharte de ello. Tenemos que trabajar este sentimiento. ¿Por qué? Porque si yo te digo que tengo una oferta de un curso o lo que sea, ¿qué pasará? Que como tengo tiempo, ya lo miraré el sábado. El sábado ya te has olvidado. O te doy ahí una limitación en tiempo o vamos a perder la oportunidad. De hecho, se dice que cuando tú vas a una web y estás en la cesta de la compra y estás a punto de comprar y te vas, tienes una hora para cerrarlo. Si en una hora le mandas un email con un 5% de descuento, ya es tuyo. Y a partir de una hora baja la atención. Imaginaros, ¿eh? Y estos son estudios ecográficos importantes. Bueno, optimización de la página web para que convierta. Esto es lo principal. Estamos todos obsesionados con el rollo de vamos a generar tráfico, pero cuando llegue a ese tráfico no pensamos en optimizar las páginas para que eso convierta. Y convierta no es solo venta, sino que puede ser engordar base de datos. ¿Sí? Entonces, una página clave, la página de servicio. Porque allí podremos contratar, ¿no? Pues esa página de servicio tendremos que estudiarla definiendo muy bien objetivos primarios y secundarios. Bien, no hemos entendido nada. Vemos aquí el ejemplo, ¿vale? Es que como veo caras raras. Mirad aquí. Esta es una casa rural que podríamos reservarla, ¿no? Pues aquí tenemos objetivo primario. Solicita una reserva. Objetivo primario. Si no la solicitas ahora, déjame tus datos que te seguiré informando. Objetivo primario. Entra por el WhatsApp y habla conmigo. Primario. Correo electrónico. Primario. Petición de reserva. Secundario. Mira, si no te ha gustado esta cámara, mira la otra. Seguimos bajando. Hacemos scroll para abajo, ¿no? Seguimos bajando en la página. ¿Qué tenemos? De nuevo aquí el WhatsApp. De nuevo aquí el correo electrónico. De nuevo la petición de reserva. Objetivo secundario. Vamos a dejar un comentario en Facebook para que aparezca el muro de actualizaciones de ese usuario y que esa ficha se viralice. Luego tenemos social plugins. Social plugins, dale al me gusta, dale al Google Plus para que nos ayude en el SEO también. El Google Plus, los más unos, es una de las variables que ayuda más en el posicionamiento SEO a día de hoy. Y luego además tenemos aquí un chat objetivo primario. Pues lo que quiero es que se ponga a hablar conmigo. Objetivo primario de nuevo. El teléfono con el WhatsApp. El correo electrónico. ¿Os dais cuenta? En una página, y tampoco se ve tan cargada. ¿La habéis cargada esta página? Y estamos trabajando objetivos primarios y objetivos secundarios. Es que es tremendo, pero tenemos que trabajar en este sentido. Tenemos que trabajar en la conversión de cada página. Y ahora lo que tenemos aquí, suerte, 5. Fijaros que esto es una página de formación. Esta es la de Barcelona. ¿Qué ocurre? Que esto es infumable si lo ves por móvil. Es infumable. Tendremos que empezar a abrir con el dedito y hacer de todo. En cambio aquí estamos hablando de pines. Y los pines te permiten hacer una navegación muy diferente. Entonces, ¿qué está pasando? Que las webs se están organizando de forma diferente. Estos, los de HubSpot, son los número uno a nivel mundial en posicionamiento. Y si veis la página, parece que sea para un móvil. ¿A que sí? Todo grande, con iconos grandes. ¿Por qué? Porque hay que relajar esas barras, no poner tantas opciones y tener muy claro qué es conversión. Porque tenemos que perseguir que el cliente visitante al final convierta. Entonces, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? Y aquí lo que tenemos que trabajar es la ciencia de la conversión. No la ciencia de generación de tráfico. Porque el tráfico a nuestra página, ok, es el primer paso. Pero luego si llegan allí, tendremos que convertirlo. Tanto si viene por PC como si viene por móvil. Tendremos que trabajar esos objetivos primarios. Tendremos que ver si cumplimos objetivos y de verdad estamos engordando base de datos con todo lo que hacemos. Bueno, y esto es como conectar vuestras neuronas ahora que están un poco liadas, ¿verdad? Al final estos son los esfuerzos de remarketing o retargeting. En una propia web, ¿cuántas veces lo habéis visto en Booking? Estáis a punto de comprar, no compráis y al día siguiente os llevan un correo electrónico y te dicen, ¿estás a un clic de irte a Viena? Anda, pues fíjate. Bueno, eso es retargeting o remarketing. Estamos dirigiéndonos a un cliente que ya mostró interés por nosotros. Entonces, cada vez más lo que estamos haciendo es, como veis, dirigiéndonos a clientes que ya mostraron interés. Porque lo importante aquí es, ¿qué? La conversión. Entonces, ¿qué ocurre? Mucha administración pública lo que hace es, tengo una página web, no funciona, la tiro y creo otra nueva. Error, error, error. Y de los gordos. Lo que tenemos que hacer aquí es afinar las páginas que no funcionan. Y para esto hay una serie ya de tecnologías, esto es súper avanzado, que son los experimentos A-B. Si la ficha de servicio no nos funciona, creamos tres variantes, miramos a ver cuál funciona y tiramos las otras dos. Afinamos esa. Bien, ya tenemos un buen porcentaje rebote, un buen tiempo de conexión promedio. Está convirtiendo. Vamos a otra página. Afinamos esa otra. Así tenemos que trabajar. Por eso las páginas web, tú cuando la contratas, el 40% del presupuesto es para sacar la primera versión al aire. Y cuando ya la tienes al aire, ¿qué pasa? Que empiezas a estudiar tú la dinámica, cuál es el comportamiento del usuario, si de verdad está convirtiendo. Y ahí es donde empiezas a trabajar. El 60% restante tiene que ir a afinar. Hay que ir afinando y afinando y afinando. Vamos a lo siguiente que son las redes sociales para generar leads. Si yo tuviera que elegir, iría primero a las que generan más tráfico en Alexa, en el planeta. Y no cabe duda que Google Ads, Google Com, Facebook y YouTube son los primeros. Si queremos hacer algo más, de fábula, registra los nombres, haz lo que sea, pero hacerlo bien y ahí ya es complicado. Por lo tanto, vamos a centrarnos. ¿Quién decía que Google Plus no? Ah, sí, Wyoming en el intermedio. Dijo, sí, sí, aquella red social donde no hay nadie, Google Plus. Hablaba así, Wyoming. Pero no lo han hecho mal. ¿Qué es lo que han hecho? No han creado comunidad, pero sí que le han dado la capa social a todas sus aplicaciones y ahora está todo interconectado. Y si lo hacemos bien en todas las aplicaciones con la capa social, estamos siendo súper bien posicionados en el SEO. Y mira, Google Ads, Google Com, primero y segundo. Ay, ay, ay. Y YouTube, tercero, que es de ellos. Ay, 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 ay. Que hemos puesto ahí muchas cartas o muchos recursos en Facebook y a lo mejor nos hemos dejado ahí Google. Google Plus importante. Entonces, yo cuando trabajo, Google Plus para posicionamiento SEO, YouTube para el tema de marketing emocional, tenemos aquí Facebook, tenemos que tirar de los anuncios, porque si no tiramos de los anuncios ya no llegamos a nadie. Y luego, oye, temas emergentes. Esto es Toyota, señores. Toyota ya han empezado allá a crear estrategias y campañas en WhatsApp en televisión. En televisión. Bueno, esta es una de las opciones. Mira, cambia ahora tu estado. WhatsApp ha hibridizado y participa en el sorteo de un iPhone. Entonces, todo el mundo ahí haciendo campañas de marketing en WhatsApp. Y eso es Toyota, que eso no es la Riojania, es Toyota. Bueno, y esto de aquí, Massive Phone, te permite registrar todos tus teléfonos aquí, que tienes tú de WhatsApp, y hacer listas de distribución. Listas de distribución, empezar a hacer mensajes comerciales a toda tu base de datos de teléfonos. Muy bruto esto, muy bruto. Bueno, y como os decía, lo que tenemos que empezar a hacer es pequeños anuncios en Facebook si lo queremos hacer bien. Porque, mirad, 140 personas con lo que es el posicionamiento orgánico. Le meto 5 pavos y llego a 42.000. Madre mía, qué diferencia. ¿A que sí? Entonces, tenemos que empezar a apostar por ello. Google Local, ¿cuántos de vosotros no está bien posicionado allí? ¿Tenéis una buena estrategia de generación de comentarios en las diferentes redes y plataformas para que esto se alimente correctamente? Porque, oye, esto de aquí nos va a dar un SEO automático gratuito. Ningún operador, Booking, nadie va a poder competir con vosotros en esto. Tenemos que trabajar de verdad el Google Local. Google Local al final es de Maps, pasó a Place y ahora estamos hablando de Google Local. Tenemos que ser ahí muy, muy, muy activos. Y ya cerrando, tenemos que empezar a utilizar de forma inteligente el contenido. Si estamos continuamente publicando en Facebook, ¿por qué no republicamos la misma información? ¿Quién ha dicho que no podemos republicar? Somos un destino turístico y hay una serie de monumentos de playas que no se van a mover y el contenido no va a cambiar. ¿Por qué no lo volvemos a publicar dentro de dos meses? ¿Por qué no lo metemos todo en una base de datos? Lo metemos en diferentes Google Docs, lo tenemos como en Excel, lo vamos registrando todo y lo rescatamos dentro de dos meses. Cambiamos las fechas, lo importamos en Hootsuite y boom, ya está todo programado. Oye, somos pequeñitos, no tenemos tiempo de estar pensando en cada nueva publicación. Por lo tanto, republicar no es malo, genera mucho más contenido y os va a facilitar la vida luego para alimentar todas las redes que hay. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. De hecho, he hecho análisis e incluso estudios para ver si esto es realmente rentable, si funciona o no funciona. De hecho, hay un post por ahí escrito que recojo todos los resultados y va bien, genera mucho tráfico. Y ya para acabar, tenemos que incorporar gamificación en todo lo que hagamos, en todo lo que hagamos. Por ejemplo, esto es bestial. ¿Lo habéis visto? Esto me lo pasó David Giné. Esto es Nike, que con las Google Glasses han creado una aplicación que tú estás corriendo y tienes que ir cumpliendo objetivos. Aquí te dice sprint y tienes que llegar a tocar todas las borlas y entonces te llena el depósito, generas puntos. Es bestial. Esto es gamificación. Bueno, nosotros en el tema de la formación, cuando trabajan en la plataforma que tenemos de formación online, a medida que ellos van participando, van generando puntos. Estos puntos van a un ranking. Lo tenemos por colores. Primero empieza en rojo, estás en zona peligrosa. Luego pasamos al amarillo, luego al verde, ya empiezas a tocar el rollo medio gurú. Luego pasamos ya a dorado. Dorado ya es, ya estás ahí, estás ahí. Entonces, estamos generando gamificación o juego prácticamente en todo lo que hacemos en la empresa. Y esto tenemos que empezar a pensarlo en todas las actividades de marketing que hagamos. Y con esto, ¡buah! Ahora puedo respirar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y nada, también te rogaré que te ajustes al tiempo. Lo haré, lo haré o lo intentaré. Y nada, cuando él termine, además, luego nos tomaremos un cafetico o algo. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que creo que es una faena muy grande que te toques poner después de que un personaje como Tirso, con la energía que tiene y con tanto valor que aporta, ¿no? Pero bueno, voy a intentar estar a esa altura. La ponencia que yo traigo aquí habla sobre innovación, pero habla sobre innovación ganadora, es decir, sobre innovación tangible, palpable. Voy a utilizar ejemplos que nos permitan ver cómo se puede generar realmente valor añadido y de forma no tan complicada, ¿no? Es decir, apelando mucho a la creatividad y a las ideas. Pero todo esto necesita un orden, ¿no? Y necesita un pensamiento estratégico, una forma de pensar, que yo creo que es la forma de pensar de un marketeer o de una persona de marketing del siglo XXI. Gestionando un destino, gestionando una empresa, gestionando un restaurante o un hotel. Y esos son siete pasos para construir un destino inteligente. Pero un destino, insisto, puede ser también el de una empresa, ¿vale? Intentar declinar todo, no solamente en tema de territorio, sino también en temas empresariales. Entonces, el primer paso, claramente, es, yo creo que estamos en un momento en el que hay que saltar de la interrupción a general interés, ¿no? Seth Godin, en el 2003, acuña el término permission marketing, hablando un poco de, bueno, el marketing eficaz es el que deja de interrumpir, el que deja de molestar, hay que intentar encontrar qué le interesa a las personas, ¿no? Hablar a las mariposas de flores para poder conseguir, de alguna forma, seducirlas. Esto queda así muy etéreo, ¿verdad? Ayer el marketing era a cañonazos. Todavía hoy en día muchos destinos y muchas empresas realizan un marketing a cañonazos en el que el 50% de las cosas que hacen se tiran directamente a la basura. Las redes sociales, el nuevo entorno, permite cada vez más hacer un marketing de francotiradores. Voy a intentar explicar cómo llegar a este tipo de dinámicas, ¿no? A las mariposas, háblales de flores. Claro, y esto, bueno, por ejemplo, Canadá estructura su estrategia de marketing no pensando en perfiles demográficos o psicográficos, sino que identifica personas humanas con motivaciones, que consultan determinados medios, que tienen determinados influenciadores, etc. Y montan toda la estrategia construyendo producto a medida que sea capaz de persuadir y seducir intereses específicos. Ahí está un poco ese desafío. Eso todavía queda muy... Y de lo mío, ¿cómo aplico esto? Elche. Elche es un destino... Bueno, como sabéis, está posicionado como un destino en el que, bueno, sí, el patrimonio de la humanidad, las palmeras, el misteri y un cierto patrimonio cultural y gastronómico. Pero Elche, realmente, cuando entramos en el desafío de transformar el destino, lo primero que decimos es qué porfolio de producto tengo, es decir, qué intereses o qué experiencias yo puedo generar y dirigidas a qué segmentos de mercado, ¿no? Y voy a empezar a trabajar el producto, primero el producto, es decir, ofertas concretas al mercado y después voy a hacerlo de forma que ese mercado me entienda. Generar un contenido realmente interesante. Vamos a poner ejemplos concretos, no os asustéis, ¿no? Pero fijaros cómo de pronto en Elche empezamos a apostar por conceptos como el ecoturismo, el cicloturismo, el bird watching, el turismo idiomático, las estéis deportivas, posicionar el destino mucho más a nivel vacacional, como sol y playa, que apenas se conoce que Elche tiene 11 kilómetros de playa y así un sinfín de cosas, ¿no? Cada uno de esos productos que están en una fase distinta de madurez tiene detrás una estrategia de diseño de oferta y de un mini plan de marketing para cada uno de esos productos, ¿de acuerdo? Claro, al final segmentar, ¿qué es? Permitirme un poco de teoría, un poco, un marco teórico rápido. Segmentar productos, es decir, qué productos podemos ofrecer siendo competitivos de verdad. Es decir, muy bien, si yo voy a vender bird watching, es decir, avistamiento de aves, tengo que saber mi producto, si está preparado, con qué compito, ese mercado, qué realmente valora y tengo que de alguna forma construir esto de esa forma. Seré más competitivo cuanto más ofertas concretas tengo. ¿Con quién nos podemos aliar para poder ofrecer oportunidades? Es decir, para ir, por ejemplo, al mercado ruso y si quiero vender circuitos culturales, Elche solo no tiene sentido que vaya. Pero igual si me alío con Segovia, me alío con otras ciudades monumentales que tengan el mismo estilo, puedo crear un circuito capaz de seducir y capaz de generar contenido en 15 días de vacaciones, que es la media, por ejemplo, del turismo ruso. Hibridación lateral marketing, os pondré ejemplos. Algo importante es segmentar el mercado, es decir, ¿dónde está comprando mi cliente? ¿Ese cliente específico? ¿Dónde conversa? ¿Qué es exactamente lo que le interesa? ¿Cómo le aporto valor? No os preocupéis, vamos a ver ejemplos concretos. Y luego segmentar el canal. El canal es fundamental. Se han diversificado muchísimo las posibilidades de hacer cosas. Es decir, antes teníamos la turoperación clásica y los mensajes que lanzábamos al consumidor final. Ahora tenemos las SOTAS, tenemos los metabuscadores, tenemos portales de nicho. Vamos a ver qué difícil es y qué importante a la vez es tener una estrategia de presencia de producto en muchos canales y en muchas pantallas. En el móvil, en el tablet. Cómo entregar la experiencia de mano desde esa dificultad. Bien, por ejemplo, el turismo religioso. El turismo religioso mueve a 800.000 personas en España, más o menos. ¿Alguien sabe qué es esto? Esto es el santo cáliz reconocido por el Vaticano. ¿Sabéis qué es esto? ¿Dónde está? El destino Valencia no ha hecho ningún producto potente relacionado con el santo grial ni dirigido a ese mercado. Está segmentando cada vez más. Pero aquí tiene un nicho extraordinario que no está potenciando. A esto me refiero, ¿veis? Ese ángulo, agregar demanda. ¿Va a agregar mucha demanda a través de ese nicho? Pues no. Pero el cúmulo de muchas demandas pequeñas y agregadas es lo que te hace más competitivo. ¿De acuerdo? Fijaros un hotel, un commodity que no tiene apenas nada, hace una oferta concreta para el santo grial, crea un discurso asociado al santo grial y consigue meterse ahí en la oferta a un nicho concreto que está buscando que le hables en concreto de ese tipo de ofertas. Por ejemplo, este es Rumki. Rumki es un modelo de alianzas interesante. Todo el mundo quiere desintermediarse, ¿no? Deshaciar a las otas que están poniendo tanta inversión en Google, pero es complicado. ¿Qué hacen las cuatro principales cadenas a nivel mundial? Se unen y crean Rumki. ¿Para qué? Para meter una bolsa de 20 millones de dólares y poder hacerle así en el posicionamiento online con eficacia y con contundencia. Hay que mirar qué tengo al lado, a nivel destino, a nivel empresas, para hacer productos más fuertes, productos aumentados. Eso tiene mucho sentido. Hay hoteles en Benidorm que se están uniendo para generar fuerza y producto más potente para vender al mercado ruso, porque por sí solo, con su presupuesto, no pueden... Y porque la administración tampoco les está dando respuestas. Entonces, se unen. Son homogéneos y se unen. Por ejemplo, el turismo de ciclismo europeos, grupos que vienen buscando el sol con tiempo, con disponibilidad, y buscan zonas como Calpe, que puede ser un dorado de este mercado. Si pones en Google ciclismo Calpe, pues ves aquí abajo varias ofertas, pero ves un ganador, claramente, que es Unitursa en este caso. Ciclismo Calpe, ves una serie de propuestas que si entras y aterrizas en lo que te proponen, ves que, hostia, están hablando de mi idioma. Me hablan de... Lo primero es que veo una foto de un ciclista, estos parece que saben de eso, están haciendo el check-in, oye, pues ¿dónde meterán mi bici? Pues suena bien. Encima me meto en YouTube y hay un relato permanente de personas, influenciadores, gente importante, que está hablando sobre ciclismo, etc. Ahí alguien ha entendido que tiene que agregar una demanda que puede ganar la partida simplemente añadiendo un poquito de valor y dirigiéndose al canal correcto, con el producto correcto, etc. Por ejemplo, un hotel como el Bonalba Alicante puede decidir apostar por el turismo de parejas o de escapadas y se puede meter en una otra, como pueda ser Weekend Desk, que crece mucho, pero claro, tiene una comisión alta. O puede decidir intentar hacer un buen SEO e ir a la búsqueda de escapadas románticas Alicante, como por ejemplo hace aquí. Y lo hace bien, coño. Lo hace bien y hace un buen SEO y consigue meterse en el top ten, en la primera página. Pero si le das ahí, ¡hostia, drama, mira lo que te encuentras! ¿Esto qué tiene de romántico? A ver, no me seduce. He entendido una parte del ciclo, pero me he caído en la mitad. Te estoy tirando el dinero. En cambio, este tío, que paga, porque aquí son enlaces patrocinados y no ha conseguido hacer un SEO tan bueno. Por ejemplo, vamos aquí a esta oferta de aquí, que es la de Torre Pacheco y, coño, este sabe lo que está haciendo. ¿Entiendes? El porcentaje de rebote bajará, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que se ha hablado tan brillantemente Tirso y que seguro que entendéis. Esto es importante porque el 80% de las búsquedas de la entrada a una web vienen a través de buscadores y son realmente las que vienen con vocación de hacer operación, de cerrar la operación. Hostia, es importante. ¿Qué pasa en los buscadores? Además, esta es la tendencia de búsquedas en los últimos años y sigue creciendo. Pero la mala noticia es que, como decía Tirso, la presión, sobre todo, está en turismo. Todo el mundo quiere estar aquí. Todo el mundo quiere estar aquí. Y eso realmente es complicado, a no ser que, como os explicaba, apostemos por políticas de SEO y de contenido específicas. Es decir, competir por la palabra terramítica en Benidorm, ay, perdón, por hotel en Benidorm, pues, joder, no la vas a conseguir. Va a ser siempre de las otras, de los bookings, etc. Pero, por ejemplo, poner hotel, calpe, ciclismo, rutas en bicicleta, ya estás trabajando en long tail y el contenido. Pero para esto, para esto tienes que tener claro esto que hablábamos antes. Porque si no, ¿cómo vas a construir segmentación? Coño, que se me jode esto. ¿Cómo vas a construir segmentación? ¿Cómo vas a ser relevante si no tienes una cartera de producto claro? Esto es perfectamente extrapolable a hoteles. A empresas pequeñas. Vamos a ver ejemplos concretos que os permitan palpar, ¿no? Que es de lo que se trata. No podrás llegar a todos. Al marketing de francotiradores. Ejemplos rápidos, ¿no? Bueno, puedes segmentar tu producto a través de eventos distintos. Y eso es muy evidente. Es decir, vas a hacer ofertas en base a las fiestas que yo tengo. Pero piensa en el calendario europeo. Alguien sabe de aquí o tiene un plano, un mapa de las vacaciones en Francia, en Alemania, en Benelux, que al final se van, de alguna manera, complementando a lo largo del año. Y no hacemos ataques a esas capacidades de ocio. No estamos pensando en eso. Normalmente. Aunque trabajemos con mercados internacionales. Segmentar por público objetivo. Este hotel lo he entendido muy bien. Lo tiene muy claro. Es un hotel para puntuar. Es decir, ¿qué ven de discreción? Aquí voy a ir con mi amante y hago una oferta especial para mi amante. O sea, para mi amante, para la discreción. Es evidente que este tiene también un call to action claro, un tipo de personas claro, que tienen también sus canales, sus líderes de opinión y que te permite, de alguna forma, ese ataque a nichos que a veces es más sencillo. No hay que ser tan de nicho. Simplemente, el viaje de single. Cada vez hay más personas que están buscando ese tipo de ofertas. ¿Por qué no hacer con tu hotel un producto específico y pensar cómo o con qué razones puedes deducir a este cliente? Te metes en estos canales y de alguna forma vas agregando demanda pequeñita, existente, pero de pequeños nichos porque al final te configuran un 20 o un 30% de tu cifra de negocio. Y no estás compitiendo ahí pam, pam, por precio solamente. ¿Qué es de lo que se trata? Turismo familiar. Bueno, pues exactamente igual. No hay que pensar solo en la oferta de turismo familiar sino luego cómo la coloco en el mercado. ¿Qué realmente? ¿Por qué voy a seducir yo a una familia? ¿Por qué tengo un animador? Etcétera, etcétera. Pero hay oportunidades en hoteles y en empresas de crecer y ir atacando diferentes segmentos aunque, insisto, sean pequeños. Turismo accesible es impresionante. 40 millones de familias con un problema directo o indirecto de accesibilidad. Un destino hiperaccesible. Y también faltan ofertas claras dirigidas a un canal concreto de este tipo de producto. El adult only. El adult only es una de las tendencias clarísimas. Productos solamente para mayores y con un componente incluso sexy o erótico. Un canal que te puede también ayudar. Es decir, por ejemplo, yo me meto en Prestigia. Es un canal que solamente tiene producto de lujo y me ayuda a asociarme rápidamente a una marca de producto de lujo. By Hours. ¿Por qué no? Si tengo capacidades sociosas ¿por qué no me meto en este portal que es un disruptor total y que crece a la velocidad del rayo y que vende camas o hoteles por horas? Bueno, veo que hay muchas posibilidades que no todos están explorando. Modelos o canales nuevos como Glamping Hub. Glamping Hub, por ejemplo, es un consolidador de oferta de campings de lujo. Claro, yo puedo decir yo no soy de lujo, no estoy aquí, pero puedo tener una oportunidad de que en mi camping puedo crear un área más lujosa y meter ese producto en un canal así que también crece como la pólvora. Un cliente que está buscando experiencias outdoor pero que tengan un componente de glamour, etcétera. Paddle surf. Paddle surf. Este deporte crece a una velocidad tremenda. En Altea hay un hotel que está haciendo producto concreto para paddle surf. Identificando especialistas que le ayudan a diseñar el producto metiéndose en canales y ¿cuál es la noticia? Bueno, pues que acaban de anunciar que hay una agencia de viajes vertical que acaba de arrancar con un montón de pasta para consolidar todos los viajes de paddle surf. Hostia, no he hecho mucha inversión para poder diversificarme y diferenciarme. Relevancia y diferenciación viable. Mal escrito, por cierto. Así, si yo tengo este producto y vendo esto pues es fácil. Llego y lo coloco. Si tengo este producto hoteles en los árboles si tengo este producto si tengo este producto o si tengo este producto perdón. Es fácil, es difícil, es fácil, perdón, vender no por precio con estas cosas pero claro, si yo soy un hotel normal, un commodity pues mira, fijaros un ejemplo. Este era un hotel en Madrid que se llama Dormir de Cine típico hotel en el centro cuatro estrellas disputando por la habitación entre 80 y 120 euros a tortas en el mercado y decide diferenciarse. Ras y crea una experiencia que se basa en con una inversión pequeña pintores de bellas artes tematizan todas las habitaciones con temas de cine crea una indumentaria y un estilo en todo el hotel diferente crea dos gestiones de detalle absurdas como pues que tiene el canal plus en todas las habitaciones y tienes un microondas y puedes poner palomitas y te las comes y demás una serie de cosas que le permite subir un 10% el precio medio y la ocupación en un 15 aproximadamente. Esto es creatividad esto es creatividad ganadora y realmente viable ¿no? El hotel del juguete es un producto que nace diferenciado con diferenciación sencilla solo cuando vas con tus niños y te cobran 200 pavos entiendes que te han timado a ti pero tu hijo ves la cara por hacerse la foto con un clip de famovil de dos metros y ha merecido la pena gastarse 200 pavos y realmente esto es un tema de ideas lo de ha merecido la pena es subjetivo a mí me merece la pena pero es decir es un hotel caro es un hotel de un precio medio ¿qué le permite subir el precio medio? Esto el hotel Areca no sé si lo conocéis un hotel también del medio commodity ¿cómo se diferencia? ¿cómo ataca un nicho específico nuevo? hostia ¿cómo innova? segmento naturista tengo a 10 kilómetros una de las playas naturistas mejores de España voy a hacer un transfer todos en pelotas voy a coger un especialista en naturismo que me ayude a hacer un producto en el que tenga algunos guiños de que si la sala el desayuno todos en pelotas no sé qué que si tal que si cual no no es un tema súper importante interesante y se meten de pronto ¡boom! en una demanda agregada nueva es el amo de la zona y bueno poco a poco no va a cambiar la cifra de negocio con esto pero ¡pum! 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 Turismo halal igual huerto del cura producto con raíces o sea producto perdón producto asentado en un territorio con raíces árabes etcétera producto halal hay tur operadores mercado árabe que están buscando productos con esas señas y que haciendo una serie de adaptaciones pequeñas que se llaman turismo halal es decir que pues que no pueda una línea de cocina que no toque para nada el cerdo y así una serie de cosas oye de pronto 5% de cuota de mercado ¡uh! hay un turoperador que de pronto empieza a construir contigo porque él entiende lo que le gusta al cliente te pide cosas y tú realmente te comprometes avanzas sigo y este es un ejemplo de destino también el destino puede ser estas cosas fijaros que ejemplo no sé si lo sabéis pero paradores de pronto impulsado por todo España dice tenemos un montón de patrimonio que son los faros españoles que no se utilizan ya que son tesoros con el know-how de patrimonio de paradores hagamos hoteles dentro de los faros me parece algo brillante los ayuntamientos de España están llenos de recursos infravalorados que se podrían convertir en muchísimo más valor en dinero para las arcas o sea fue una de las primeras reflexiones que hicimos entrando en Mr. Telche y eso conviene también pensarlo no os asustáis el resto de pasos es más corto ¿vale? muy bien son siete y va por el primero dice este va agarraros ahora que vienen curvas vale salta de la presencia monoestéreo a la presencia surround al sonido surround se refiere al uso de múltiples canales de audio para provocar efectos envolventes esto quiere decir que al final esto es lo que tenemos ¿no? al final el cliente está atacado por marcas de diferentes dispositivos bueno parece obvio ¿no? fijaros además en la planificación de viaje donde empiezan un 47% la planificación en las búsquedas de móvil después se cierra la operación se suele cerrar más en el PC pero las previsiones para el 2015 es que el 50% 40-50% del europeo ya reserve compre sus vacaciones a través del móvil esto nos obliga a reflexionar cómo está mi marca en los buscadores etcétera hay que ser en los buscadores pero en los móviles esto es un ejemplo interesante ¿no? turismo familiar Elche precisamente no está posicionado como turismo familiar es un mercado que crece ¿no? y sí que está posicionado como turismo excursiones queremos dar una respuesta sin crear un parque un terramítica o nada de respuesta viable a estas familias y queremos un personaje que se llama Ilipalmir Ilipalmir es un aventurero que lo que hace de alguna forma es desafía a las familias en un juego donde Elche es el tablero de juego y durante dos horas tienes una serie de desafíos o gincanas en las que vas cubriendo hitos en un circuito de consumo pensado para el consumo en el que al final pues esto del ocio intergeneracional ¿no? el papi con el niño de 4 o 5 años se pega 2 horas y media pues muy interesante pero este producto lo pensamos en este sentido ¿no? hicimos una aplicación una guía offline un pdf posicionamiento en google para excursiones para familias un vídeo en youtube una landing page específica a eso me refiero con ese pensamiento 360 grados no pienses en SEO pero cuando el cliente haga clic se encuentra una página como el ejemplo que os ponía antes en el que ya el proceso ha perdido fuerza ¿no? eso de 360 grados además tengo que pensar en las otras todo el mundo estos señores que te están cobrando un 20% por traerte clientes al hotel y que además la mala noticia es que esto no va a cambiar al revés va a cambiar a peor los metabuscadores ahora tengo que pensar en ¿por qué aquí en un metabuscador tribago que está creciendo la partida en el mercado en lena a toda velocidad ¿por qué aquí yo no puedo estar? tiene que tener sentido también poder pujar no solamente en los comparadores estar las otras fijaros Venere Booking Hoteles.com ¿por qué aquí el confort de Barcelona no puede pujar? también pues este tipo de dinámicas que ya evidentemente se pueden implementar son importantes tener este tipo de reflexión porque el 60% de los viajeros está empezando antes de entrar a cerrar la reserva en comparadores además tenemos las ventas privadas además tenemos conceptos como por ejemplo Mi Nube que es la comunidad y demás al final fijaros solamente estoy haciendo pensar la de displays en las que tiene que estar mi producto si quiero tener una gestión de marketing óptima al final esta es lo que yo con un presupuesto de marketing encima si es chiquitito a ver dónde le pego a ver dónde le pego tengo mil scores mil dianas antes tenía cuatro cosas que hacer ahora tengo muchos más canales y encima tengo que entregar mi marca en más dispositivos por lo tanto eso es más complicado otro tema de pensamiento estratégico que tenemos que tener en la cabeza salta de centrarte en la calidad de la experiencia pero aún ahora céntrate más ¿por qué? bueno pues eso está claro ¿no? la publicidad miente eso para empezar pero pensar en esto pensar en que al final el cliente está influenciado bueno ojo los clientes evidentemente de hasta 64 años son los que están más impactados por las redes sociales pero bueno esto al final os viene a contar que la reputación online es si yo tengo que elegir o preocuparme por algo la preocupación número uno y tengo que controlarla tengo que saber ser capaz de interactuar ser capaz de gestionarla y esto está muy bien pero yo voy a intentar explicaros o enseñaros una herramienta muy poderosa muy potente una de las que hay en el mercado como al final puedes avanzar mucho en esto de la reputación online ¿vale? al final voy a un hotel me siento ahí veo esto de aquí foto que te clicó TripAdvisor estoy muerto ¿no? es más vendo esto en el catálogo pero si luego al final el cliente se encuentra esto estoy muerto o mira aquí el Hyatt el Capitolio mira donde queda realmente el Capitolio a tomar por el saco estas cosas cada vez se pueden hacer menos ¿no? cada vez se pueden hacer menos al final el que manda es esto al final el que manda es esto ¿no? es decir ¿qué hacemos todos? a TripAdvisor a ver qué dicen a ver cómo está bueno pues bien entonces yo tengo que tener perfectamente controlado el proceso de gestión de la reputación online para dos cosas a nivel destino a nivel hotel o a nivel restaurante primero para mejorar la calidad de la experiencia es decir tensionar ver lo que pasa e intentar mejorar y luego también para evidentemente conseguir que mi puntuación sea mayor porque posiblemente sea evidentemente más éxitos al final el proceso es este muy rápido escuchar porque tengo que ser capaz de escuchar os voy a enseñar cómo tengo que pensar o tener una estrategia un código de respuesta rápido que encima sea muy 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 eficaz al responder es decir yo tengo que conseguir generar un efecto wow por ejemplo marcarme dentro de mi protocolo de respuesta contestar un comentario en 20 minutos pum y encima en horario a partir de las o sea hasta las 12 de la noche imagínate un tío a las 12 de la noche pum y un destino que le hace pum y le contesta o por marketing automation o directamente porque tiene una persona que lo está haciendo esto es otro elemento importante tiene que obviamente solucionar el problema o el conflicto tiene que comunicárselo a todo el mundo esto insisto parece abstracto pero ahora nos metemos un poco más en la harina y tiene luego que incentivar a que siga haciendo comentarios y ayudando a que de alguna manera pues tu producto sea mejor a través de sus quejas esto de la queja es un regalo bla 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 pues ahora cobra se exponencia el sentido de esto dos datos rápidos sobre todo este el incremento de un punto en la nota global se correlaciona con la posibilidad de incrementar en un 9% el precio de la tarifa media diaria esto es así literal en lo que son los buscadores entonces yo ahora por ejemplo os voy a hablar de un producto insisto hay más en el mercado pero por ejemplo de Review Pro imaginaos que eso es un hotel que opera en diferentes mercados y que tiene su oferta en diferentes otras además tiene clientes en 5 o 6 idiomas y tú quieres hacer de forma eficiente una estrategia de escucha de gestión de reputación como la que os comentaba lo primero es escuchar fijaros este producto Review Pro en concreto insisto hay más como por ejemplo Transmi etc yo puedo ver por departamento marcar ver cuál es el global index es decir la puntuación general de todas las empresas de todos los clientes y encima por servicios ¿vale? y cómo voy si voy arriba o abajo puedo además y eso es algo importante ordenar por departamento quiero específicamente saber cómo va el tema de limpieza y demás y lo puedo monitorizar y segmentar además puedo ver solamente si estoy haciendo explorando el mercado ruso quiero hacer hincapié puedo ver los comentarios solamente de un determinado mercado puedo ahora no puedo nada espera puedo solamente ver los comentarios que me afectan negativamente porque son los que igual tienen más urgencia de respuesta y los puedo identificar perfectamente con este tipo de herramientas os imagináis monitorizo todos los comentarios y voy segmentando lo que me interesa para ir gestionándolo puedo ver a través de qué de qué portal o otra me vienen pero sobre todo puedo gestionar de forma muy eficiente las respuestas en aquellas otras en las que se permita respuesta de forma que yo veo un comentario y aquí sin salirme de mi cuadro de mando ni de mi pantallita contesto directamente ese comentario de ese cliente en un tiempo récord porque recibo una alerta y ahí estoy generando un efecto guay encima a nivel redes sociales fijaros que bueno perdón puedo también establecer búsquedas semánticas me interesa saber qué dicen sobre el tema de seguridad de mi hotel asociadas a esas otras búsquedas y te lanzo una búsqueda semántica y puedes de alguna forma gestionar con mucha eficacia también este tema a la competencia ¿qué están diciendo de mi competencia? bien o mal yo elijo cinco o seis hoteles que me están picando y quiero saber cómo están ellos en referencia a mi índex pero es que además pensar que yo esto puedo chutar informes a los distintos departamentos y decirles my friend como bajes del 8% te voy a quitar un 3% en la retribución este mes ¿qué hago? tensiono a toda la organización y la pongo a mirar aquí que es lo que me está atrayendo clientes ¿vos dais cuenta del poder de este tipo de herramientas? puedo además ver solamente me interesa saber sobre calidad-previo porque es lo más importante y lo que más valoran los clientes la puntuación y algo sobre todo sorprendente y también las redes sociales puedo atender las redes sociales y además puedo priorizar fijaros ¿alguien sabe lo que es el cloud? el cloud cloud.com bueno cloud.com lo podéis meter es una forma rápida de saber cuánto de influenciador eres en las redes sociales hay una puntuación un escort esta maquinita yo por ejemplo tengo 61 estoy muy orgulloso y aquí puedes de alguna forma priorizar y decir hostia cuidado que este tío tiene un 60 de cloud me ha puesto un comentario voy a hacer un aliado voy a establecer una estrategia de relación un poco más fiel porque puede ser un evangelizador porque este tío coño pone un post y me hace pupa ahí lo tengo lo tengo pillado lo puedo gestionar ¿entendéis? la importancia de este tema es la diferencia de hablar de reputación online o de hablar de reputación online y de cómo gestionarla de manera eficaz ¿no? insisto no es solamente Review Pro hay más programas como Transmi a mí este me parece especialmente potente como veis puedo aquí hacer solamente luego puedo viralizar el contenido ¿cómo vamos? ah, fantástico vale salta del monólogo a la conversación bueno, esto parece un poco pero las marcas realmente cuando están en Twitter tienen que saber conversar mira, yo me flipo Renfe hostia imagino la organización que tiene Renfe no sé quién le habrán contratado el tema de online y tampoco sé la gente que hay detrás pero tú coges y yo pues me trono cada vez que me monto en el tren que me monto mucho y no va el wifi siempre que eso mete una hostia así pan y de forma cordial lo digo yo no entiendo cómo tal tal y no va el wifi de forma muy cortés y muy cordial también un poco esperando una respuesta ahí no responde nadie que le den por culo a este pues me frene no estés en Twitter básicamente ese es un poco este concepto así muy radical pero para que entendáis estamos hablando de Renfe hazlo con Iberia compromiso de respuesta menos 5 minutos hacer la prueba ahí un poco a esto me refiero con esa vocación de conversación olvidaros de redes sociales preparar una organización detrás capaz o una mecánica capaz de contestar de esa forma el social media me encanta esta definición de Avinas uno de los cracks de Google dice el social media es como el sexo adolescente todos quieren hacerlo nadie sabe realmente cómo y cuando finalmente se hace sorprende que no es mejor de lo esperado esto hay gran verdad en esto es decir a ver el social media estar en Twitter y demás sí pero al final vamos a ver yo entiendo que hay evidentemente que estar sobre todo por esta razón las ventas de viajes online siguen subiendo y 7 de cada 10 están influenciadas por un comentario por tu timeline pero además fijaros ya estudio flamante de Estados Unidos que viene para acá toda la tendencia en 6 meses el 14% de la gente ya se mete en el Facebook del hotel después de que lo ha visto en una OTA o en Google para ver qué es lo que cuenta la gente cuál es su vida cuál es su timeline de qué manera descorporativiza el mensaje ojo al dato ojo al dato ya no solo penséis en vuestros fanpages o sea en vuestros amigos sino que la gente está yendo ahí a cotillar esto básicamente bien es lo que se viene haciendo en cuanto a los medios propios es decir ¿qué pasa? teníamos medios propios y medios ganados antes o sea y medios pagados en nuestro presupuesto de marketing teníamos siempre o pensábamos que todo lo que se hacía en cuanto a publicidad o comunicación había que pagarlo ahora hay un elemento que es el medio propio es decir que son todos estos canales o figuras por ejemplo como el blog esto es un ejemplo que voy a utilizar solamente 3 minutos porque es un ejemplo real que llevamos a cabo en el 2011 cuando todavía cuando todavía lo del tema de la blog es fair yo tengo un blog desde el 2005 lo leía mi madre y poco más pero es verdad que llevo en esta historia viviéndolo desde hace mucho tiempo fijaros os hablaba de la segmentación imaginaos comunidad valenciana una oferta muy genérica y teníamos ese desafío de empezar a especializar el producto y demás entonces decidimos generar contenido como decía Tirso muy relevante muy específico sobre un mercado concreto atacando un mercado concreto de nicho que es el buceo los divers de toda Europa para esto evidentemente tú no puedes ir con mensajes genéricos sino tienes que hablar de corrientes tienes que hablar de especies marinas de dificultades de cosas que cuando el buceador esos 800.000 buceadores que hay federados en Europa empiezan a ver que les estás hablando en su idioma entonces tu contenido relevante ese contenido se expande y por tanto tu estrategia funciona ¿qué hicimos? cogimos de varios segmentos distintos pongo el ejemplo de buceo a un experto en buceo que fue capaz de empezar a crear contenido relacionado con buceo pero de forma muy específica incluso a decir en qué zonas no tenías que estar porque eran peligrosas porque estaban sucias es decir mensaje honesto mensaje real ¿qué pasa? que después ese contenido lo que nos permitió es con una formación de blogger con un ritmo de posteo concreto con una gestión del contenido perfecta pues de alguna manera ir aumentando nuestra relevancia en el segmento de buceos y las búsquedas en el seo de buceo de pronto pues tenían interés porque además habían post que cuando alguien buscaba un concepto de ese tipo pues encontraba que el contenido que había detrás era un contenido joder esto me está hablando de lo que me interesa y luego ¿qué hacíamos? cross selling vender la oferta genérica es decir el terramítica el spa etcétera pero detrás el 70% del mensaje del contenido era súper específico súper especializado esta es un poco la idea que os quería trasladar y luego hicimos varios blogs de varios segmentos luego la verdad es que no se continuó con esta estrategia lamentablemente por lo que fuera pero dio muy buenos resultados medibles tanto en seo como en tiempo de permanencia como en oportunidades de negocio y luego lo de los blogs trips una reflexión muy rápida yo creo que hay mucho humo en torno a esto tener mucho cuidado es decir me lo digo porque yo he sido blogger aquí veo amigos con los que hemos compartido aventuras de este tipo considero que este fue el primer blog trip en Europa serio y tuve la suerte de liderarlo y aprendimos mucho realmente al final es identificar identificamos a los 5 bloggers más influyentes de los 5 mercados emergentes más importantes hacia la comunidad valenciana y los trajimos a vivir una experiencia allí y empezar a generar estrategia con ellos digamos de continuidad ellos nos ayudaban a expandir nuestros contenidos en sus diferentes países y en su ámbito de influencia pero ¿qué pasa con esto? hablaba de medios ganados y de medios pagados es decir los medios que al final invertimos pero luego están también los medios pagados al final un blog trip es un medio pagado o un medio ganado ¿qué sería? ¿me entendéis la pregunta primero? ¿qué es? ¿un medio ganado o un medio pagado? venga que se moje alguien ¿qué es? es un medio ganado teóricamente sí pero mirad lo que pasa esto es una carta a mí que soy un bueno pues yo soy un soy un blogger pues que tampoco soy yo la de Dios que más bien soy de los matados pero mirad buenas tardes Isaac muchas gracias por facilitar tu contacto el caso es que nos encantaría contar con tu colaboración mediante la redacción de un post en tu blog creemos que la temática encaja bastante bien con tu línea de comunicación y nos gustaría saber si te interesa y que contamos con un pequeño incentivo por la molestia 200 euros yo dejo esto aquí y yo lo dejo ahí lo dejo ahí para reflexión de la audiencia de esto hay mucho 5, vamos terminando salta de la creación a la co-creación básicamente otro pensamiento estratégico ahora mismo hay hoteles que están haciendo la obra de su spa en conjunto con sus clientes con sus clientes que además utilizaban el spa y le dicen señores, tengo una base de datos de clientes que usan el spa voy a hacer un escape a nuevo vamos a hacerlo juntos ¿qué os interesa? co-creación este concepto lo están haciendo destinos nosotros en una intervención de marketing con el Elche ¿quién hizo la camiseta del Elche? toda la afición, por primera vez un modelo en concreto, co-creación esto lo podéis hacer en un restaurante también es decir, oye, ¿qué platos os apetecen en un momento dado tener? hay un ejemplo muy interesante no lo voy a poner que se llama Now or Never You Ideas for Viena 2020 que es un proceso de territorio en el que intentan co-crear toda la propuesta de valor del territorio con todos los ciudadanos y verdaderamente interesante también beber lo podéis perdón se llama Now or Never metes en YouTube Now or Never Viena 2020 o el hashtag Viena 2020 ya lo tienes cinco minutos perfecto sexto este es el el último epígrafe no el último epígrafe salta del terreno para medios al terreno para ideas esto quiere decir que al final la creatividad cada vez se premia más en este entorno en el que la viralidad es una posibilidad en el que hagas algo realmente creativo y se dispare entonces bueno pues ahora el contenido es más importante que el medio esto se dice en todas las ponencias y demás pero mirad un ejemplo la Tomatina es una aplicación es un advert gaming advert gaming es un concepto de comunicación que viene de la fusión de la palabra advertising y gaming y al final es una aplicación para meter una marca lúdicamente gamificación podría también entenderse en este concepto la gamificación del concepto geo que en este caso no hicimos una aplicación para promocionar la Tomatina que costó 4.200 euros y lo que era pues fíjate tú te ponías el careto fondos de buñol y le echabas tomates a tus colegas en la cara 650.000 descargas de 21 países diferentes coño hostia bueno ahí estás esto es un poco que he conseguido tenías un objetivo generar notoriedad awareness de marca lo conseguimos a un precio relativamente bajo el ejemplo de best job in the world todos lo tenéis claro todos lo tenéis claro es decir este ejemplo para conseguir este puesto de trabajo una inversión de 60.000 dólares que ha conseguido más de 30 millones de euros o de dólares no lo sé en payback o sea en equivalencia publicitaria a base de una idea básicamente tu presupuesto cuando tengas lo poquito que tengas para hacer esfuerzo antes a las campañas de comunicación el 90% era planificación de medios y el 10% era el presupuesto que se dedicaba para crear el anuncio producir el spot o diseñar ahora es 40-60 otra idea importante que quiero que tengáis en la cabeza y en concreto en este elemento de creatividad y termino es el vídeo meteros el vídeo en la piel cuando hablemos de contenido lo que está consumiendo hoy en día y va a conseguir consumiendo es el vídeo evidentemente tiene sentido al final hoy es el 20 lo que ves el 30 y lo que escuchas y ves el 70 básicamente un dato interesante los consumidores de turismo que ven un combinación de tours virtuales y vídeos y en un site independiente tienen una probabilidad del 115% superior de reserva meteros cuál es vuestra propuesta gráfica en formato vídeo o vuestras propuestas gráficas en formato vídeo porque realmente es importante ha pasado ya la gran tendencia esta es la web una de las web mejor puntuales como mejor del mundo por uno de los premios más famosos tiene el vídeo ¡pam! en la home cada vez más es una tendencia la home el vídeo va a pasar a la home y aquí y para terminar no para terminar no pongo este vídeo que dura 3 minutos y cierro la ponencia ¿vale? y me salto un plazo porque no llego pero prefiero ver esto así ponlo ahí a ver esto es un ejemplo de creatividad de un modelo de un establecimiento local que todos conoceréis que es el Camping La Marina que con una inversión de lo pone ahí ¿no? pero bueno ¿cuánto? vais a ver lo que consiguió con creatividad con muchísimo ingenio con arrojo con desafiar a las ideas con mirad lo que consiguió y mirar el volumen de el volumen de descargas y luego comparar con otro tipo de producciones carísimas que no consiguen una mierda con perdón con perdón merece la pena verlo pensar en que todas esas personas con las que se hizo ese vídeo son gente que viraliza que comparte con energía y que son tus evangelizadores tus aliados esto costó yo lo viví viví la producción casualmente pues porque tengo mucha relación con esa propiedad y lo viví desde el principio y algo alucinante alucinante y un caso de éxito para mí cercanito y muy interesante ¿tú lo conocías David? la imagen gráfica como veis es súper cutre pero no tiene nada que ver el efecto perdón o sea que no estáis viendo dura cuatro minutos pero y esto fue una actividad de animación durante una semana una activación clientes ¿eh? perdón muy pocos vídeos consiguen más de 100.000 visitas en tan poco tiempo muy 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 pocos que está enseñando el producto os dais cuenta ¿no? ¿no? vamos a adelantar un poquito ¿vale? para ver el final es que lo que quiero es que veáis el final es acojonante ¿tú qué mierda es? ¿eh? claro al final a mí lo que me importa es el resultado y bueno para terminar yo lo que quisiera es para terminar poneros esta diapositiva ¿no? a ver y antes de y aparte de estos siete coordenadas que os he dicho al final Mario Benedetti que a mí es un poeta que me encanta hace muchísimos años sin saber de esto dio el clavo en uno de sus poemas porque al final lo que nos tenemos en lo que nos tenemos que concentrar si tuviera que elegir algo es en esto foco en esto mi táctica es ser franco y saber que eso es franca y que no nos vendemos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos en esta relación cliente proveedor mi estrategia es que un día cualquiera no se como ni sé con qué pretexto por fin me necesites y ese debe ser el foco realmente de los destinos de las empresas muchísimas gracias por escucharme gracias 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 gracias